Estimados amigos Coparmex, México vive un momento crucial en su historia. Durante los próximos años habremos de enfrentar no solo un cambio de partido en el gobierno, sino una profunda transformación demográfica en un posible entorno global de desaceleración económica. Los cambios que ocurren en México y en el mundo nos exigen un compromiso de participación social. La Confederación Patronal de la República Mexicana, asumiendo la responsabilidad de ese llamado, también se renueva. Les doy la bienvenida a esta nueva etapa de Coparmex. Como presidente nacional de la Confederación tendré el honor de encabezar el esfuerzo de nuestra institución para apoyar todo lo que a México le conviene y cuestionar todo lo que fomenta privilegios mal habidos. México tiene enfrente tres grandes problemas para resolver en el futuro inmediato. Por un lado, la inseguridad que se vive en México. Debemos atender especialmente gobierno y sociedad en colaboración la violencia que afecta a muchas regiones de nuestro país. La creciente percepción de inseguridad afecta nuestra capacidad de generar riqueza. El 67% de los mexicanos dice sentirse inseguro. Esto nos obliga a trabajar porque la razón y no los privilegios sean el criterio clave para transformar las instituciones de justicia y de seguridad pública. Por otro lado, el raquítico crecimiento económico de las últimas décadas, economías como Chile o Corea, que hasta hace poco eran más pobres que la nuestra, después de años de inversión física y humana, hoy gozan de mejores condiciones de desarrollo para sus habitantes, para las personas. El mundo no se detiene, debemos crecer y avanzar con él. Finalmente, las enormes desigualdades regionales y sociales que lastiman a nuestro país. México no es una excepción en este rubro. América Latina es la región más desigual del mundo con todo lo que ello implica para el desarrollo del crimen en nuestra región. En nuestro país, el 40% del grupo nacional está concentrado en apenas el 10% de la población. No basta crecer a tasas del 6 o el 7%. El desarrollo tiene que derramarse con equidad en todas las regiones y en toda la sociedad. Las condiciones y los escenarios están puestos para que México inicie un camino de crecimiento y desarrollo sin precedentes. La meta de mi presidencia en CUPARMEX será impulsar todo lo que motive que nuestra economía sea, en el transcurso de los próximos 10 años, la sexta economía del mundo con rostro humano. Para ello, vamos a trabajar para que se eliminen todos los obstáculos que inhiben el crecimiento. Abanderaremos con determinación y coraje la agenda de reformas que siguen pendientes para México. La semana pasada comprobamos el poder transformador del Congreso de la Unión, así como los beneficios del acuerdo y la concertación. Si pudimos aprobar la reforma laboral, debemos pensar en grande y creer que son posibles las reformas hacendarias y energéticas que nos permiten detonar el dinamismo de nuestra economía. Queremos un México próspero, pero con justicia social y equidad. Por ello, trabajaremos incansablemente por una educación con valores y competitiva en la familia, en la escuela, en la empresa. Queremos que México esté lleno de personas con las mejores habilidades para enfrentar el mundo en la era de la tecnología, pero que al mismo tiempo sean respetuosas de la dignidad del ser humano. El México que queremos se construye todos los días, en cada hogar, en cada empresa, en cada escuela, en cualquier localidad y en el esfuerzo individual de cada uno de nosotros. Seamos nosotros el cambio que queremos para México. OPARMEX hará la parte que le corresponde con la integración armónica de sus empresas y centros empresariales. Nuestro compromiso y liderazgo serán con una visión empresarial de largo plazo, de lo local para lo federal, en la que predomine el espíritu de la responsabilidad social. Queremos que la nueva etapa de la OPARMEX inaugure una nueva etapa para nuestro país. Nuestra nación exige la valentía de todos nosotros. No tengamos miedo de participar y de construir nuestro futuro y el de nuestros hijos, porque México, México es nuestro compromiso. Reciban todos un fuerte abrazo.